Me encanta la adrenalina. Tengo un problema de adicción a ella. Su adicción, la velocidad en una ciudad salvaje, para otros no es un problema, sino la salvación. El celular de Areli suena. Desde Colonia Algarín llevará un paquete a Tacubaya. Sus muslos se activan como cuando despertó con nueve años un día de reyes. Me acuerdo el primer día mi papá enseñando a andar en bici. No había como muchas niñas de mi edad cerca de casa, entonces la bicicleta era así como de ¡pum! ¡Vámonos! Me metí a avenidas y entre más lejos podía irme, pues era muchísimo mejor. En una jornada la bici mensajera recorre distancias extenuantes. Hasta 120 kilómetros. Es mucho, es un fondo. Y mientras sobre las calles canta, su cuerpo despliega las lecciones aprendidas a su héroe. Pantani, ¿no? Pirata. Esta personalidad justamente guerrera. Ella también encara una guerra de concentración ante el peligro. Con estos monstruos que están alrededor tuyo, de ti depende que las cosas salgan bien. Su aliada es Sake, vieja bici de montaña que descubrió arrumbada en una oficina. Tú seas mi compañera, ¿no? Yo le tomaba muchísimo cariño. Como si no cruzara colonias populares y no participara en la Tour de Francia que sigue cada año, abre su aplicación Strava para medirse a otros mensajeros. Compararnos las distancias, los tiempos. Ya recibe una alerta más. No sabes en qué momento se te puede atravesar cualquier cosa. Un auto, una moto, otra bicicleta. Para salvarse la inteligencia. El conductor hace sus ojitos hacia arriba para ver por el retrovisor. Y entonces tienes que tener esa capacidad de lectura de, ah, si se está asomando es porque va a hacer algo. Túneles y elevaciones fuerzan sus piernas. Los ascensos son los días más complicados. O sea, es como, ok, vamos a hacer cadencia, que es lo que hacen justamente los ciclistas profesionales. La capital recuerda a personas que alguna vez pedalearon y que se llevó la violencia. Arelia entrega por San Pedro de los Pinos, donde hace días otra tragedia ocurrió. Ahora, a Yoselina, ciclista de 23 años. Una revolvedora me atropella, falleció. Ese día me había tocado pasar, no sé, alrededor de 40 minutos antes por ahí. Sus amigos le ruegan sensatez. Quieren ser ángeles de verdad. ¿Por qué diablos estás haciendo eso? Te pones en riesgo de muchísimas maneras. Pero la mensajera de la empresa TIG pedalea sin pausa para recoger y llevar una, dos y hasta ocho veces al día. Y sube a 60 kilómetros por hora. Para adelantarse al peligro, Arelia alza una plegaria a su querida Saque. Decirle, porfa, llévame según la casa, ¿no? Y mañana volverá a pedalear, porque su vida necesita algo. La sensación de libertad, del viento en la cara. Adrenalina, domingos 10 PM. Participa en Imagen Televisión.